Confiésame, padre, Lincoln Palomeque y la foto en la salió vestido de cura, se robó los piropos. Lincoln Palomeque se ha convertido en uno de los galanes más admirados y deseados de la televisión colombiana. En gran medida, por su talento como actor. Por eso, ha sido parte de telenovelas nacionales. Pero también de exitosas producciones latinoamericanas. El cucuteño ahora forma parte del grupo de los solteros más solicitados en las redes sociales. Por lo que los internautas no pueden dejar de comentar cada foto que publica. La última fotografía que publicó en Instagram, donde tiene 4 millones de fans, sorprendió a los seguidores. El ex pareja de Carolina Cruz se vistió de cura y pasó el rato con el flaco Solorzano. Según su publicación, la fotografía es de uno de los últimos episodios de La Reina del Sur 3. La producción que ambos actores filmaron con Netflix. Las admiradoras de Palomeque no pudieron evitar derretirse con su rostro y enseguida comenzaron a enviarle halagos. La mayoría de ellos asegurando que sería un sacerdote muy atractivo. Confiesame padre, papá, está bien, ¿quién no le gustaría confesarse con usted? Bombón, padres tentadores, quiero confesarme contigo, son algunos de los comentarios.